Estamos llegando, nuestra maleta está dañada, es la segunda maleta que nos dañan Porque la aventaron de muy lejos, que le dieron un trancazón, entonces no es justo Está vacío, no hay nadie que nos pueda atender para levantar nuestro reclamo Pues dice que no, que ya no hay nadie, que ya salió, aquí hay un módulo de Profeco, pero no hay nadie No, no, no nos responden y pues se nos hace injusto Y otra vez, al parecer nos vamos a quedar con nuestra maleta dañada Y ya chafiamos con nuestra maleta Hola que tal a todos, esperemos que este video les sea útil No se despeguen que aquí les platicaremos todo lo que nos sucedió Y cómo es que lo resolvimos a favor o en contra Así que si quieren saber cómo resolver ustedes, si les dañan su maleta Manténganse en este video, miren, aquí está nuestra experiencia Estamos llegando, nuestra maleta está dañada Pero estamos buscando donde aquí adentro esté alguien que nos pueda atender Antes de salirnos, ya que una vez nos pasó, nos dijeron que no tenías que salir Sin hacer el reclamo inmediatamente aquí Y no hay nadie, ninguna oficina que se pueda Entonces vamos a ir a unas oficinas que nos dicen que están aquí afuera Así nos pasó yo una vez en el aeropuerto de Guadalajara Y cuando nos salimos nos dijeron que no debíamos habernos salido Que el reclamo tenía que haber sido ahí mismo Pero aquí no hay donde hacer el reclamo Vamos a ver qué nos dicen ahí arriba Porque miren, nuestra maleta estaba casi nueva Es su segundo viaje Y miren cómo está Miren Y lo peor es que no viene ni pesada Es porque la aventaron de muy lejos No pesa más de 15 kilos la maleta respecto a lo que trae adentro Creo que le dieron un trancazón, ¿no? Entonces no es justo Que maltraten así los equipajes Miren Vamos para allá Pues miren, está vacío No hay nadie que nos pueda atender Ahorita que veníamos aquí caminando Nos encontramos en el camino de la señorita de Volaris Pues dice que no, que ya no hay nadie Que ya salió y que todos sus compañeros ya salieron Pero que no nos apuremos Que mañana a las 4 y media, 5 de la mañana Va a haber alguien aquí Que aquí lo esperemos Para levantar nuestro reclamo Es la segunda maleta que nos dañan Es la segunda vez que nos hacen cosas de este estilo Que no, no No nos responden El otro día nos dijeron los de Volaris Estando allá en el área de maletas Este, eso fue en Guadalajara Nos dijeron que teníamos que salir y que afuera Y cuando salimos nos dijeron que no Que tenía que haber sido adentro Y que ya no podían hacer ser responsables Y pues se nos hace injusto Y otra vez Al parecer nos vamos a quedar con nuestra maleta dañada ¿Qué opinan? Pónganos sus comentarios Aquí hay un módulo de Profeco Pero pues no hay nadie Digo, sabemos, ya es tarde El vuelo llegó retrasado Venimos como con una hora de retraso Son las 2 de la mañana Con más de una hora de retraso Y pues Ya chafiamos con nuestra maleta al parecer Vamos a ver que se puede hacer Pero les digo que ya nos pasó una vez Igual Ya después no te responden Una eternidad más tarde Llegó una persona aquí de Volaris Muy atento Muy atento Esa es la verdad Nos explicó como Como este Levantar el reporte Leímos un código QR Aquí os voy a poner un breve procedimiento Si, aquí se los pongo Para que ustedes vean Y supuestamente nos van a contactar Y platicaremos Como nos fue con eso Pues miren Es muy importante Que conserven su boletito Que les dan Porque este boletito Es el que metimos aquí en el video Entonces este boletito Que se los dan Cuando Cuando Este Documentan sus maletas Hay que conservarlo Les vamos a platicar Quédense hasta el final Porque si nos pagaron Y les vamos a decir Cuanto es que nos pagaron Así que quédense hasta el final Miren Es muy importante Que este QR Le tomen un screenshot Para que lo puedan leer Y una vez que leen Que leen esto con su teléfono Pues van a empezar A recabar datos De su maleta El tipo de maleta Si es de ruedas Si no es de ruedas De donde estaba dañada Les van a pedir Pues algunas fotografías Que vas a tener que tomar Fotografías De muchas partes De la maleta También les recomiendo Que siempre Cuando vayan a viajar Primero Tomen fotos De su maleta Como está Antes de entregarla Antes de documentarla Pues bueno Seguimos Nosotros seguimos Recabando toda la información Que nos pedían Ahí nos estuvo asesorando El joven de Volaris Que como les comento Fue muy atento Subimos todas estas informaciones Como podrán ver aquí En este video corto Que le tomé A mi A mi pantalla Del teléfono Mientras hacía Todo lo que Lo que nos pedía El joven Y ya una vez Que se documentó Todo esto Este Enviamos Y nos llegó Un anuncio como este Que en este caso Pues la maleta Estaba documentada A nombre de Marcelita Y pues no nos quedó Más que esperar A que nos llegara Un correo Pues miren Ahora si ya le vamos A explicar Cuanto nos pagaron Nada más si quiero Hacerles ver este punto Que es muy importante Creo que este video Les va a servir mucho Espero que lo puedan guardar Y compartir a la gente Que viaje Ya que a nosotros Anteriormente Como les comenté Nos había pasado esto Y nunca nos dijeron Nada respecto a este QR Entonces este QR Creo que es una información Muy valiosa Para que ustedes puedan hacer Solo su reclamo Sin necesitar De nadie de Volaris Que los atienda Ya que como les comenté En Guadalajara Me había pasado En el aeropuerto En Guadalajara Nos pasó Que cuando llegamos abajo Nos dijeron Que saliéramos Y que arriben mostradores Y después cuando llegamos A mostradores Nos dijeron Que lo teníamos Que haber hecho abajo Y a fin de cuentas No nos dieron Ninguna respuesta La maleta se quedó rota Nos fuimos tristes Con nuestra maleta rota Y ellos no nos dieron Nunca esta información De que había esta manera De hacerlo La verdad En esa ocasión Pues íbamos deprisa Y pues ya no pudimos Investigar más Ahora decidí Esperarme Hasta encontrar a alguien Encontramos a este muchacho Que por cuestiones De políticas De su empresa Me pidió Que no lo grabara Pero nos hizo El gran favor De explicarnos Cómo Y miren Nos terminaron pagando Aquí les muestro Cómo al día siguiente Nos llegó Un correo Donde decían Y notificaban Que ya estaban Haciendo Tomando cartas En el asunto Y después Nos llegó Este correo Donde nos dicen Cuánto nos pagan Miren Fíjense aquí en la carta Aquí nos dicen Exactamente Cuánto nos van a pagar Y cómo es Que nos lo van a pagar Pues resumiendo Nos pagarán Dos mil pesos En monedero electrónico O sea que solamente Se podrá usar Para volar En volaris Cosa que sí podemos Aprovechar Porque tenemos Viajes muy próximos Solamente lo podrá usar El titular Que en este caso Es Marcelita Porque a nombre de ella Iba esta maleta Documentada Y tenemos 180 días naturales Para usarlo Así que como podrán ver Si nos pagaron Dos mil pesos Por nuestra maleta La maleta Todavía está útil Si se rompió A la hora Ya le regresamos El golpe Y quedó una rajada Ahí Pero pues a fin de cuentas Respondieron Entonces esta es la manera En la que ustedes Deben de buscar Que les hagan valer Cuando les dañan Su maleta Esto es algo real Algo que nos sucedió No estamos especulando No estamos inventando Así que guarden Este QR Esperemos este video Les sirva No olviden Comentarnos No olviden Suscribirnos No olviden Compartir a sus familiares Cuando vayan a viajar Y no olviden Darle like Gracias por ver el video Esperemos les sirva Hasta la próxima